¿Tú sabes lo que es capaz de cambiar el futuro para siempre? ¡El conocimiento! El conocimiento transforma a los jóvenes para que ellos puedan cambiar el futuro. La misión de Samsung es ayudar a cada uno de ellos a alcanzar lo imposible. Nacemos para cambiar las cosas y juntos vamos a redefinir los impactos en nuestras comunidades para que el futuro de todos sea aún mejor. Conozca Sol4Tomorrow y vea cómo inspiramos soluciones innovadoras a problemas reales. ¡Juntos por un mañana!